Madereros complicados, las frecuentes e intensas lluvias están provocando el no ingreso de materia prima, lo que agrava aún más la situación de estabilidad de los establecimientos madereros. Algunas empresas redujeron los días de trabajo. El trabajo promedio semanal tendría que ser entre 48 y 50 horas. Y hoy por hoy estamos haciendo entre 36 y 40 horas promedio. Aunar esfuerzos es la propuesta del Legislativo para iniciar un trabajo de mejoramiento de la Ruta 15, pero de manera conjunta con recursos de los municipios de Puerto Piraí y Carahuatay, porque el proyecto de asfaltado sería a largo plazo. Y bueno, después que ocurrió esta situación, creemos que era importante ponernos a trabajar ya en firme en algunas cuestiones al corto plazo y a largo plazo. A largo plazo porque la obra de la Ruta 15 va a ser una alternativa, es cierto que va a demorar mucho. Toman y comienzan las peleas. Esto viene ocurriendo desde que comenzó el Mundial. Son reiterados los detenidos por protagonizar peleas en estado de ebriedad. Se juntan para mirar los partidos. Beben y luego se desconocen. Que todas las denuncias coinciden de que después de un partido de fútbol, y justamente ahora del Mundial, y más le aumentamos las bebidas alcohólicas, pasa un poquito de tiempo y se desconocen los familiares entre sí. Tu cuadrito abriga. Con éxito avanza la campaña promocionada desde la Comisión del Barrio Belgrano. El trabajo consiste en confeccionar colchas con el aporte de un cuadrito de tela que donan los vecinos. Ya lograron la primera confección. Bien, ahora tenemos para, con los cuadritos que se tejieron, hay para hacer cinco colchas, porque nos donaron lanas, que sigo sin saber quién donó. Protesta del MPL. Docentes y porteros del Movimiento Pedagógico de Liberación se reunieron en Asamblea en El Dorado. Entre las medidas a adoptar, se resolvió ejecutar un paro el próximo jueves 26 de junio por el incumplimiento del acta acuerdo firmada el 26 de marzo pasado.